La tasa de mortalidad de los infartos es el doble en mujeres y jóvenes. Este suele atacar de forma repentina sin ningún tipo de síntomas previos. Sin embargo, en el momento se manifiestan una serie de señales que indican que usted podría estar sufriendo un infarto. Entre ellas, presión torácica con sensación de malestar y de estar lleno, opresión en los hombros, cuello o brazos, mareo, sudoración y náuseas. En muchas ocasiones, simplemente un dolor de estómago puede ser el inicio de un infarto. Usted debe de acudir a una emergencia. El 80% de los infartos al miocardio son prevenibles siempre y cuando las personas lleven una vida saludable y eviten ciertas condiciones y hábitos como la presión arterial alta, el colesterol elevado, la diabetes, la obesidad y sobrepeso, el sedentarismo y el tabaquismo. De acuerdo a registros, de hecho, realizados en el país, de las causas más importantes de infarto se encuentran lo que es la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y los niveles de colesterol elevado. O sea, llevar una vida saludable, no solamente en la adultez, estamos hablando desde la adolescencia, en la niñez, crear buenos hábitos, realizar ejercicios, mantener un peso adecuado. Si sospecha que está sufriendo un infarto, algunos expertos recomiendan tomar una aspirina como medida preventiva y llamar inmediatamente al 911. En tu salud, llame el canal.